Miren mi gente, tengo hartos perros aquí yo, no me he visto bien, pero aquí tenía hartos perros ahorita, ya se fueron, no se ponde y le dieron las caras, negros, ah que mañita de rabia de venirse a meter pa'ca, se espantaron yo creo ahorita que me vieron, pues aquí no, verdad, con esa cara que me cargó, van a decir. Miren nomás, vamos a la casita, estamos estrenando lo que hicimos apenas en el video anterior, miren nomás, vamos a conectar rapidito la trailita, como le empecé a echar basura a la trail, la voy a llenar, la trail, como voy lejos, se me hace más fácil ir en la trail. No es mucho y es lejos, me llevo la trail, cuando es poquito, y lejos me llevo la trail, cuando es mucho, y cerquita me llevo mi troquita aquella. Miren nomás, mi gente, aquí pegando la trailita, sin que nadie me eche agüita, miren nomás, nadie, nadie, huecho todavía no llega, ese canijo me va a ayudar. Desde el que es que llega, ya tengo todo listo. Miren nomás, mi gente, aquí me llevo la trailita, sin que nadie, huecho todavía no llega, ese canciller, sin que nadie. que tal se esta viendo mi gente vengo a aclarar dice el fantasma miren no se si se escuche bien o no se escuche bien pero yo si les voy a aclarar un poco lo que andan diciendo porque ya estoy cansado ustedes creen que de verdad aquí no se gana nada va tan diciendo ustedes creen que yo andaría aquí si no ganara de verdad miren aquí le estoy entresacando porque aquí tiene mucha mucha herramienta pero todas estas van a ir para abajo porque aquí viene el nivel el nivel viene aquí todo lo que no esta al nivel va para abajo todas estas esta se va a levantar porque yo estoy aquí pero tal vez quitando de esta se va a levantar pero ya va a quedar bonito esta la estoy pensando pero se va porque no me gusto para nada esta la verdad no me gusto esta también se va a ir esta también se va a ir y ya como ustedes ya vieron esta pues va a quitar y esta también quieren quieren que que ese guachi ya lo traen en la mira quien quien los artistas para firmarme o que porque porque ahí donde me ven a veces yo me alucino y yo quiero ser artista no más que no cante como si cantara yo anduviera lleno de grammy ay no más para que vayan y digan les enseño un poco de lo que hago de lo que vivo pero todo a su modo miren nomás que bonito es lo bonito bueno ahorita ya lo voy a acabar aquí y ahorita ya les enseño bien como se ve o como quedó sigan viendo mi gente y esperen más contenido miren mi gente aquí el trato fue pues yo le di un precio y el señor aceptó verdad y luego dijo que tenía un cerrocho que ya no quería tenerlo que estaba nuevecito realmente si está nuevecito y dijo que me lo iba a dar y me dijo que cuánto le descontaba y le dije que lo buscara en internet lo que saliera allí es lo que le iba a descontar yo no uso ese cerrocho es un haz cabana yo uso este pero ese es bueno también nomás que a mí no me gusta y aparte me pagó entonces me lo dio a la cuenta como vio que yo no me pues como dijera aquel yo no me rajé y tampoco él me lo dio me pagó lo que era y aparte me lo dio le dije que no que dijo que estaba bien también ustedes saben mi gente esto es lo que me gusta de los USA miren ya vieron como se miran de bonitos ay no ayer en otro lado donde andábamos ahorita viene a haber un estimado pero miren no se imaginan miren aquel aquí si sigue mucho la tradición de Halloween aunque aquí pues está canijo en Estados Unidos como la gente no se conoce está 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 difícil miren este había ido a unos barrios donde hacen hasta el cementerio pero bien mucha balada el día de hoy aquí venimos con el huicho huicho se ve un poco en común que rollo que traes van a decir que me ando riendo aquí aquí en esta de volada miren ahorita en lo que huicho va a hacer unas cosas aquí va a haber un mandado aquí en la gasolinera yo les voy a platicar algo mi gente ay 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 mi gente yo no sé cómo puede ser esto cierto verdad pero yo no no sé cómo explicar esto órale va miren mi gente ah ando jodido de todo verdad dicen que me arregle la cara cuál cara si yo mi cara está bien lo malo que tengo es que yo por mi trabajo siempre voy a tener esto aunque me la arregle y me la vuelva a arreglar por lo mismo de que lo mío está canijo y otra cosa miren cuando uno llega a los Estados Unidos trae en su mente muchas cosas más cuando pasas tristezas y pobrezas quieres tener lo que tal vez una vez deseaste y hay gente que te lleva a hacer cosas que no debes por cumplir tus metas y tus sueños como pueden ver aquí en el video yo le echo hartas ganas trabajo yo siempre ando enfocado en en el en el producto en mi objetivo el producto es el resultado de una buena fórmula usada de la mejor manera para y así le llamo yo a la forma que tiene uno la fórmula que uno utiliza para vivir su vida para resolver sus problemas para resolver cada cosa para lograr sus metas muchos no usan la correcta y parece que van a llegar a la meta pero terminan fracasando yo no quiero ser de esa gente yo por eso me dedico a echarle ganas a trabajar a estar bien a ayudarnos porque apoyo yo a mi familia porque ellos son los que me han apoyado siempre nosotros tenemos como un tipo de convenio de que somos gente con la gente y jalamos con las cuatro cuando se necesita andan diciendo por ahí que ya me tienen en la mira que mira me van a tener a mi ni que fuera rifle para traerme en la mira ahora dicen que a mi me andan buscando y me andan achacando cosas que ni alcanzo mi gente ustedes piensan de verdad que yo necesito hacer un tipo de cosas que van en contra de la salud del bienestar de la gente jamás ahora dicen que tenga cuidado que porque están sorprendidos que el humilde se revele un poco que no hay manera que no hay lógica de como una persona siendo tan pobre de no tener nada pueda tener cosas que les molesta si yo lo único que hago es tratar y tratar de estar bien y cada vez mejor y trabajar y echarle ganas yo porque o porque ustedes pensarán que yo tengo que hacer alguna cosa mala o algo así en mis planes nunca ha estado eso en mis planes nunca estaría hacer algo malo yo como me voy a ver educando a mi hijo enseñándole el mal eso nadie le haría a su familia en su sano juicio eso creo yo verdad pero hay gente que si lo hace hay gente que si hace cosas malas como yo por ejemplo dicen andas haciendo money laundry yo no ando haciendo nada de eso y yo no tengo que explicarles de donde viene todo lo mío dicen que no se les hace justo yo como pago una cosa y otra miren para empezar la casa la primera se está pagando sola la segunda pues trabajé todo el año muy duro por cierto le eché muchas ganas me costó mucho esfuerzo y le estoy echando muchas ganas de verdad ahora dicen que de los árboles no se gana la verdad no se gana mucho pero si se gana lo suficiente para hacer más y si tú sabes manejar tu dinero y invertir un poco y invertir más vas a ganar más y vas a generar más por ejemplo yo mi dinerito todo lo invierto y ese dinero hace más dinero a poco no no creen que yo siento bonito que ya va a ser el segundo pago que me van a dar de mi casa por estarla rentando y ese nomás lo pongo al banco y el día primero del mes me lo sacan y se va y se paga mi casa automáticamente sola sin yo trabajar van a decir sí pero te van a dañar tu propiedad y qué tiene y qué tiene en un año fácil ahí fácil se se hace uno de su dinerito y ese dinero lo que voy a hacer de la renta era lo que antes ganaba por año trabajando para alguien imagínense si yo sé administrar ese dinero puedo comprarme otra casa ahorita tal vez no miro frutos pero en un futuro me va a quedar la casa y no voy a trabajar porque en esa casa no di ni casa ni down en la segunda si di porque yo quise para que me saliera mejor todo pero no no se dejen llevar por esa gente que les está vendiendo mentiras la gente como anda padre la gente siempre va a hablar la gente siempre te va a criticar la gente como no saben ellos no tienen conocimiento ellos van a creerle a la gente mala y pues está bien tienen su derecho porque ellos lo que hacen es contenido es vender contenido es enseñarles a ustedes algo que no es pero está bien porque a la vez nos dan promoción la gente nos viene a ver porque hay como controversia y está bien que haya a veces pero que haya buena tampoco no anden diciendo que yo ando haciendo esas cosas si yo les dijera cuánto se hacía uno por día ya vino aquí dicen ya vino aquí ya hay gente que se dedica a este mismo business y ustedes saben que tienen casas buenas carros buenos terrenos compran cosas porque porque si se gana si te da para comer porque aquí si hay si la sabes hacer que gracias a dios este año me fue muy bien grandemente agradecido con dios y mi hermana que me apoyó mucho yo también por eso la apoyo pero no no se dejen ya por esas cosas como ves wecho porque andan diciendo por ahí que ya te traen en la mira oye este cocho dijera que ni viendo que la gente nos está criticando cocho y tú todavía sales con tus payasados mire nomás se paró temprano a echarse el noche te chave yo soy guapo porque no te hayan mandado es lo mismo que el otro día no las dos veces que has traído lunch son sándwich pero no es lo mismo no a este gallo le gustan harto los sándwich yo creo pero yo como me comí unas galletitas no no tengo hambre es que ayer una de mis suegras me hizo esto que la chingada ahí donde lo ven al gallo el gallo es fino el gallo es finísimo no hombre gente guicho anda bien enojado guicho pues porque andabas enojado no me dijiste el otro día que te andaban diciendo que no sé qué que lo otro no he visto no he visto yo que no que te dijeron que no sabían que estén locos que no sabían manejar ocho michi taco chavo michi porque andan diciendo pues ahora dicen que a la comida te le pegabas con ganas a las enchiladas pues estaban buenas y tenían sangre no nada verdad no y no han visto la mordidita que le pegó al sangre semejante trompa y le pega hay un piquito coche trae un molino de caña y se pone a dar unas mordiditas coche guicho a veces que me hacen reír estos chavalones miren pero regresamos al tema entonces guicho que hagan caso a esa gente o no y dicen que van a venir por mi que ya me traen a la mira está bien que vengan coche que que más me podrán hacer decirme oiga usted está trabajando muy bien echa y le ganas más dinero y hacértelo ofendido si hacérmelo ofendido yo me voy a hacer ofendido mejor pero pues bueno aparte de este videito les tenemos otro videito coche está loco está loco no andan depresión para aventarse no mi gente a veces si me pongo triste yo que la gente sea tan tan mala ahora que me que me dijeron que 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 esas cosas no son buenas pues yo sé que no son buenas si fueran buenas todos lo hicieran verdad bueno ni todos porque la gente sabe lo que es bueno y no lo hace hace todo lo contrario claro yo ni amistades tengo en eso ni conozco a gente que haga eso no sé ni cómo se hace ni el tema ni me interesa y no voy a dar tanta explicación porque miren yo no tengo que justificar algo que no hago huicho consideras tú que aquí en los árboles hay billetes o no al chile pues nomás miren a España pues nomás miren a todos los que andan ahí verdad vamos canijo que dice que como anda viejo aquí bien bien un estimadillo y tú ¿están la estimadillo? sí es todo y tú qué andas haciendo si es mi gente pues no se dejen mentir miren yo todavía traigo mi otra camioneta también que dicen que me fui que endeudé que lo que le restaba a esta troca se lo pusieron a otra no mijo aquí hay para eso es para más y no estoy hablando como grosero no ocupo yo regresar la troca porque y el roche lo que pasa es que hay gente que no puede ni con el paguito de una troquita y se agüitan con uno no tampoco no voy a criticar hay gente hay que pues sus logros son sus logros pero para qué se echan logros que no pueden y luego se quieren desquitar con uno como como uno si trabaja le echa ganas pues ahí va más o menos dos que tres obvio van a decir ay ya le estás contestando seguro ya viste el video no no es contestando pero nadie va a permitir que nadie hable mal de nadie nomás por nomás y si yo sé que es su contenido pero deben de respetar también porque yo a mi gente yo le guardo un respeto mi gente se merece un respeto porque ellos saben como yo trabajo dicen ahora dicen que de donde hago dinero si mi compañía ni trabaja si saben que traigo 11 gente trabajando para mí 11 empleados que gracias a Dios a todos no nos ha faltado cheque ustedes creen que no hago más de no hago más de de 10 palos a la semana si a veces me ando haciendo hasta 4 o 5 al día que no lo ponga eso es otra cosa pero de que ando trabajando bien y limpio eso sí no tengo que andar justificando tampoco ya les dije y se los reitero y ya nomás porque no pongo lo que ando haciendo y si pues mi gente pero como yo les decía miren otro de los puntos de vista que me dijo que escuché por ahí es que me andan mandando mensajes y yo voy a rectificar bien 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 lo que andan diciendo entonces déjenme les les enseño miren yo trabajo diario diario este camión me lo pasó un compañero de trabajo y este no es el de Chano y esta sí me la vendió Don Chano pero ya tiene más de un año que me la vendió y yo hasta hice videos que le estaba pagando cinco mil por mes creo o por semana no me acuerdo bien pero mi gente miren si somos un poco razonables y miramos de este lado este cincuenta mil dólares no es nada no es nada lamentablemente no me alcanza para nada y si yo andaba pidiendo dinero pero nomás como les diría ahorita voy a cerrar aquí no lo andaba pidiendo porque lo necesitaba yo ese día nomás lo pedí nomás como para ver con quienes yo contaba y con quienes no nomás como para decir ah cuando se le ofrezca algo ahí estamos trucha con la carrucha pero pues los que no jalaron pues ahí se quedaron yo también como voy a jalar con esa gente y si en ese momento tuve un poco aguitado pero pues ya me valió no hay fijón no hay nada de que de que estresarse y dicen no que esta casa esta casa me prestó mi hermana para agarrarla yo les dije en un video vayan a ver los videos a la que le gustó la casa fue mi hermana Arismel y ella la quería y ella me metió en el proceso y todo yo nomás puse unas amistades para que me facilitaran todo y ya me la pusieran todo bien no vayan a robar no nada y el dinero ya lo teníamos porque eso yo lo había ahorrado para comprarle un camión a don Chano y el camión era nuevo y no anden mencionando a gente que no es de este canal y dejándolos en mal porque pues esa gente no tiene nivel en el entierro y me van a hacer quedar mal a mi con mi gente que tanto me estima tanto me ayuda y tanto me quiere porque saben esas gentes que yo te decía las cosas bien yo sé que tal vez sí 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 me levanté muy deprisa muy rápido muy pronto pero tienen que ver también que yo pues no paro ando para arriba ando para abajo le ando echando ganas este no dormía por andar trabajando yo iba y para no gastar tanto yo iba y regresaba y arreglaba mi casa yo mismo yo iba y hacía todo esto todo lo otro dicen no se ve que haga proyectos grandes les enseñaron un proyecto que hice nomás fue de 20 mil dólares en 4 días o 3 en los hoteles y aquí sale grabado y nomás les grabé uno no les grabé todos tengo más proyectos que hice pero pues si les grabo siempre lo mismo se van a aburrir porque mi contenido no es de de grabar tumbando palos mi contenido es de cosas diarias pero no lo mismo o así se me van a aburrir no le puedo subir todo el día cortando palos pues se van a aburrir si me entienden y yo no me puedo poner a llegar con esa gente que dicen que yo ando haciendo cosas malas la verdad está muy triste en el video que les puse apenas que fui a Houston cuánto creen que dicen ese árbol en los videos que les puse que tumbé unos pinos 6 mil por pino fueron dos ustedes creen que no sale el pago de cualquier cosa ahí y me lo aventé en dos días medios días dos medios días después de ir a sacar el día fui y me lo hice ahí tiempos extras imagínense cuánto hacía el día mero entero pero yo no ando presumiendo ni voy a hablar de más ni nada porque yo no tengo que decirles tanto porque la gente no tiene que saber tanto ahorita yo estoy caigo en razón ahorita estoy metiendo hartos videos porque YouTube es el que me va a alevianar ahorita gracias a Dios y a YouTube ahorita mi troca o mis billes se van a pagar a base de YouTube y se equivocaron mi troca no me sale en en dos mil dólares mi troca mi aseguranza me sale en seiscientos y el pago me sale en dos mil y el diésel el que no traiga cuatro mil dólares por mes para invertir en un carro que no se meta si no pudieron con una troquita y así honestamente dicen que fui que se me va a deudar más no se me va a deudar nada no se me va a deudar nada y lo las cosas que yo agarro las agarro en el tiempo malo porque si puedo pagar las cosas cuando no hay entrada de dinero imagínense cuando hay entrada de dinero como la voy a pagar riéndome así que aquí no se anda haciendo nada malo y ya sé que van a decir ah pues anda habla 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 y no llega ningún nada concreto aquí el caso es que no andamos haciendo nada chueco puro derecho aquí se se hace las cosas bien si no no las hacemos y ahí nos vemos raza y sigan viendo y no se dejen llevar pueras malas influencias que no se dejen que no se dejen Gracias.